Y bueno, esto se ve muy feo, se ve de casa de vecindad, se ve de, este, de, para, eh, bajos recursos y bueno, así no es, la iglesia no es así, se ve feo, también se ve feo, y también se ve feo. Y bueno, debe de haber alguien, este, hospedado aquí porque están abiertas estas ventanas. Bueno, es que está mal porque realmente no estamos hospedados, nosotros sí nos hospedamos, más bien alguien está invadiendo, este, este, ¿cómo se dice? Alguien está invadiendo propiedad privada y se quiso robar hoy nuevamente las instalaciones. Y bueno, este, también no puedo tomar video ahorita de cómo se encuentra por dentro, este, para que vean el antes y el después. Pero bueno, de todos modos, este, es evidente que hay que, este, no en todas, seguramente que no en todas, este, vamos a tener que poner arte, este, porque bueno, hay algunas que no son todas esculturas y no hay otras que son otras cosas. Pero bueno, aquí se ve que como que sí, este, pinturas y esculturas y así. Adiós.